¡Suscríbete al canal! 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 Y es feliz usted, señora mía, mía, al fin, por fin, mía. ¡Eso! El amor sí llegó al fin, por ti, soy feliz y es feliz usted, señora mía, mía, al fin, por ti. ¡Viva! ¡Vamos! ¡Cosa! ¡Vamos! ¡A esta estación Oboñegui, Chico y Guajanga! ¡Vaya Víctor Mejía! ¡Cosa! ¡Eso! ¡Cosa! 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 Llega Roy Luis y su orquesta La taza quería tocar Y Bufo y Rosa llegan Se encontró con la celeta Ya se encontraba dispuesta Para alegrar de la piedra Y dominio de repente Empezaba a pestañear Y volvió Luis a gritar Con el cama, con tanta gente Soberanos y los guijos Los bien a mesa sentados Cabelo con sus cojeros De ron, te daban traje Chelo estaba borrachito Y así dijo prontamente Oye muchacha, cármenes a gente De café negro, una taza Y todo el mundo pa' su casa No hay cabal con tanta gente Va afuera, va a la calle Va afuera, va a la calle ¡Por fuera, para la calle! ¡Por fuera, para la calle! ¡Y son ricos! ¡Vos a la V! Y con los grandes amigos de Chico Miguel y su fórmula ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Sigue la pachanga, que escala ya está tocando Sigue la pachanga, que escala ya está tocando ¡Sigue la pachanga, que escala ya está tocando! Sigue la pachanga, que escala ya está tocando ¡Eso! ¡Suavecito! ¡Nada! Y donde están las mujeres vírgenes en esta noche con las manos arriba ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eso! Si la pachanga, que escala ya está tocando Si la pachanga, que escala ya está tocando Sigue la pachanga, Piscala ya está tocando